Les quiero hacer una pregunta, y necesito que sean honestos, ¿ustedes comprarían una casa que está estigmatizada y cargada con situaciones paranormales, con objetos malditos? Honestamente no. O sea, la verdad, yo creo que me tendrían que pagar para entrar. Exacto, yo no. ¿Cómo contamos que no, cierto? No, yo sí. Bueno, les cuento. ¿Tú la comprarías? Sí, de todas maneras. Ah, entonces quédate ahí porque eres tú la persona idónea. Nuestra Vanessa D'Aro, echa el aplauso para ella. ¿Quién más? ¿Quién más? Qué bueno, menos más. La única que podría. Claro, yo tengo que sí. Claro. Porque resultaban que los nuevos dueños de la mítica casa del conjuro, que era propiedad de los perros, están absolutamente asustados y pasándolos mal. Ellos atribuyen enfermedades que han vivido a consecuencia del estigma y de la carga que tiene esta casa. ¿Es posible que una casa se carga hasta el punto de producir esos efectos en las personas que viven ahí? Lanzo el debate, chicos, y que lo agarre quien pueda. A ver, vamos poniendo esto un poquito en contexto. Como ustedes conocen ya, los amantes de los paranormal, tienen este par de personajes que estamos viendo en pantalla en su versión cinematográfica, por supuesto, del conjuro 1 y 2, que es Lorraine y Ed Warren. La familia Warren, ¿cierto? Uno de monólogo, la otra es una parapsicóloga, sí que está en realidad con una capacidad de evidencia realmente impresionante y que por estos últimos años se han hecho bastante conocidos en todo el planeta a propósito de las teguillerísimas películas que lo acompañan. La última a morir a comienzos de este año fue la esposa, fue Lorraine, que murió, digamos, a avanzada edad y que dejaron ahí este famoso museo de objetos malditos, posesos, que por unos pocos dólares tú podías verlo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? La primera película, El Conjuro, está basado, al igual que la segunda parte, en hechos reales. Hay una casa que se construyó a mediados del 1700 y que, derechamente, llevó prácticamente a sus dueños, a sus habitantes, la primera familia, al borde de la muerte, con ataques, sostenidos, a todo y a cada uno de los que vivían bajo ese techo. En esa época. En aquella época y a continuación todos aquellos que, ya sea en un momento la heredaron o que posteriormente terminaron adquiriéndola. Luego de la muerte de Lorraine Warren, fíjense que una pareja con un hijo, chico, fanáticos precisamente de esta dupla de parapsicólogos, queriendo tener un pedacito de historia y de a lo que ellos estuvieron vinculados, se dan cuenta que, escúchame bien, que la casa original, la verdadera, no de la película, la casa original. Como tú decías, de la familia Perron, de la película El Conjuro, la primera parte, la pusieron en venta. De hecho, estaba en venta hace mucho rato. Nadie quiere vivir ahí, excepto ellos. La compran. Se van a vivir ahí y de inmediato pasaron a suceder cosas como la que ya explica el siguiente titular. Atención. Golpes, pasos, puertas que se abren solas y enfermedades misteriosas que asolan a los recién inaugurados actuales miembros del hogar que evita esta casa. Pareja compra la casa que inspiró El Conjuro y enfrenta terror, esta vez en la vida real. Su nombre es Corey y Jennifer Heysen, que compraron esta propiedad que se encuentra en Rhode Island, ¿cierto? Y que, como les decía, cuentan además con un hijo. Le ha pasado de todo, además de los golpes. Es una casa como si se ponen chilenos, penan, pero también se han enfermado. Me imagino que la tienen que haber comprado regalas, ¿o no? No tanto, porque la casa viene, como tú puedes ver ahí, en esta recreación, con un terreno bastante grande. Como una casa antigua. Claro, entonces digamos que la casa tiene un valor pintoresco, más no necesariamente histórico, porque es una casa maldita. Ahora, respecto... Pero la compraron relativamente para estar lo que debiera costar. Respecto a lo que decía el titular, le pregunto a la Vanessa, porque hemos conocido casas donde se escuchan pasos. Sí. Perfecto, puede ser nivel uno eso. Nivel dos, puertas por pasos. Pero cuando alguien se viene a enfermar, parece que el nivel de maldición, si se puede decir de esa forma, es un poco mayor, porque está provocando algo físico. Que es distinto que tú te acostumbres a oír algo y aprendas a vivir con eso. ¿Tiene ciertos niveles esto? Claro que sí. Hay casas, y de hecho, nosotros sabemos de esta casa porque es la casa que fue inspirada en la película. Sin embargo, aquí en Chile hay muchas, muchas casas que están a la venta y que no se han podido vender por lo mismo. ¿Cómo? Porque hay gente que va a verla, incluso en estas visitas que hacen, van a verla y suceden cosas paranormales. A veces los dueños te cuentan y dicen, oye, aquí pasa tu sordana. Claro, ahora cuando ya no se vende la casa durante mucho tiempo, obviamente el dueño no cuenta y después se enteran. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me preguntaba la Ma, que claro, va encrechendo. Hay casas donde penan, ya, que se mueven cosas, ya, que hay ruidos, que hay pasos. Sin embargo, cuando ya empieza a afectar a la familia, a la gente que vive ahí, cuando ya cruzan el umbral físico, ya, y te empiezan a tocar, a empujar, a enfermar. A agredir, derechamente. Ahí ya es otro tema. Ahora, Vane, a mí me pasa que efectivamente hay gente que es amante de lo paranormal y que en el efectivo, esta casa es un chiche. Y dicen, o sea, la hicimos, vamos a ver qué pasa y todo. De colección. Uno se arriesga a uno, si es adulto, con tu marido, yo estoy casado con Jaime, vamos, Jaime. Pero cuando uno tiene hijos, meter a los hijos y exponerlos a este tipo de situaciones, primero siento que es súper negligente. Pero además, los niños captan más estas energías, se ven más afectados por una casa así, un niño que un adulto, por ejemplo. Sí, yo siempre les he hablado de la escala, que es la... ¿Cómo van enfermándose las cosas? Claro, las plantas, los animales, los niños, los ancianos, los adultos. Entonces, claro, esa casa, al tener niños, y es como es tan fuerte, porque aquí no estamos hablando de cualquier casa donde penan, sino que es una casa donde ya ha pasado todos los límites, ya las plantas no están sirviendo mucho. Lo más probable es que uno ponga, por poner un ejemplo, una ruda en la entrada y la ruda no dure cinco minutos. Entonces, ya va a los animales y a los niños, que son los seres más puros. Vane, ahí, porque estaba pensando, a partir justamente de los archivos Warren, que es lo que está basado en varias películas, Anabel, Conjuro 1, Conjuro 2, etcétera, llama la atención porque el Conjuro 1, que está basado justamente en la historia de esa casa, este espíritu, esta maldición, no sé cómo llamarlo, ataca a la madre. Todo indica, o uno cree cuando ve la película, que es un niño, justamente como dices tú. Sin embargo, el ataque va directo a la madre. Por si acaso, no estoy haciendo spoiler, porque han tenido todo el tiempo el mundo para verla, así que ya hasta la altura fregaron. Hasta la altura un claro, claro, claro. Vela, Vela, es tu momento. Vela, es tu momento. ¿Puede ser que una maldición sea así de específica? O sea, vuelvo al ejemplo de la Eva. Nos vamos a vivir juntos a la casa, con hijos y todo el cuento, pero resulta que la casa, por la maldición, quiere fregársela a ella. De hecho, no a mí, no a los niños, no a los perros. Y de hecho, ataca a las mujeres, a algunas niñas, pero no así al papá. ¿Qué es el caso de esta casa? Exacto. ¿Por qué? ¿Por algo? ¿Son las mujeres más...? ¿Puede ser eso? Si la entidad es masculina, puede atacar a la mujer si se enamora, porque las entidades también se enamoran. Ah, ¿se obsesionan con...? Sí, también se enamoran. Entonces, puede atacar a la mujer y obsesionarse con la mujer. Si es masculina. Si es masculino, pero también por celos puede atacar al hombre. O sea, puede ser femenina. Claro. ¿Y si es femenina no podría atacar a la mujer? Si es femenina, lo que pasa es que la agresividad es distinta. Ya, perfecto. La agresividad, por eso cuando uno va a las casas, uno evalúa primero cuál es la agresividad que tiene, qué es lo que están sintiendo, quién atacó primero, y uno saca conclusiones de si está tratando con un hombre o con una mujer o con un niño. Vané, pero me imagino que hay distintos tipos de categorías, ¿no es cierto?, de entidades, porque entidades como muy amplio. En este caso, las que tú hablas que se enamoran, se pueden enamorar de una mujer o de un hombre. ¿Qué tipo de entidades serían? Son personas desencarnadas que en algún momento vivieron ahí, después se quedan en este plano y no se pueden ir. Sí, de todas maneras. Más oscuras que eso, ¿qué son realmente? Lo que pasa es que si fuese un demonio, esta familia ni siquiera habría aguantado un día en la casa. Ah, así de fuerte. Sí, cuando hay demonios en la casa, y casi siempre los demonios no llegan porque sí, porque un demonio no murió ahí y quedó dando vuelta. Es porque algo se hizo en esa casa, se trabajó con hija o cosas así. Entonces, lo más probable es que aquí sea una entidad que falleció en el lugar, incluso ni siquiera falleció en la casa, puede que haya fallecido en el terreno o en el terreno contiguo y haya encontrado un nicho en esta casa. Ahora, el tema que aquí nos convoca es que si es que una casa te puede hacer daño. O sea, nosotros lo entendemos, podemos descifrar que hay una entidad en la casa. Pero, digámosle que para los que viven ahí es la casa la que me trae enfermedades. La casa maldita, por así decirlo. ¿Y solo se restringe a la casa y esta entidad respeta qué? Las murallas, se pasa a los jardines, nunca toca al vecino. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se rigen? ¿Qué pasa con las visitas? Con las visitas, claro. Bueno, en este caso, si hay visitas, y que es un tema que después nos va a contar Lama, o sea, es alfa, en esta casa si hay visitas, lo más probable es que sientan lo mismo. ¿Ya? Perfecto. Porque ellos se quieren hacer notar. Es su casa. Es su casa. O sea, es como Vitecho. Hemos hablado de la... Sí. Como Vitelejuice, como la película Los Otros. Claro, es su casa. Donde, claro, al final los extraños son los que llegan y ellos son los que están hace mucho tiempo. Hay casos, he visto acá en Chile, donde una persona que falleció dos casas, en el caso que conocí yo, dos casas más allá, se fue a vivir a la casa de esta persona. ¿Ya? ¿Ya? Y hay casos donde en un terreno hubo un cementerio y diferentes entidades se han ido a diferentes casas, siendo casas nuevas. Fíjate, se distribuyeron en el barrio. Sí. En Chicureo. Como en la película Poltergeist, digamos. Perdón, pero, claro, he ido a muchas casas en Chicureo, muchas casas en Chicureo, donde les pasan cosas, pero, o sea, lo de los Warren es pan de cada día.